Música 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 Simplemente se está dando algún error Música Música Una caída nunca vence a los parientes Pero se puede acobardar el peligro En mi camino yo siempre pude prender No miro atrás porque yo soy un triunfador Música 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 Yo tengo unos cuantanones por ahí Que las vellas conoce, participan la plena Yo me perdote, he subido su furbota Yo tengo un minigayo, aunque no tengo tres novios Yo tengo un minigayo, yo tengo un minigayo Y me fui para salir, para completar la mente Yo tengo unos cuantanones por ahí Yo tengo unos cuantanones por ahí Yo tengo unos cuantanones por allá Yo tengo unos cuantanones por ahí Yo tengo unos cuantanones por allá Que las vellas conoce, participan la plena Que las vellas conoce, participan la plena Yo me perdote, he subido su furbota Yo tengo un minigayo, aunque no tengo tres novios Yo tengo unos cuantanones por ahí Yo tengo unos cuantanones por ahí Para salir, para completar la mente Yo tengo unos cuantanones por ahí Yo tengo unos cuantanones por ahí Yo tengo unos cuantanones por acá mi gente bonita, que ya está aquí dándose cita, aquí en Corral de Piedras Primo, de sus fiestas patronales y bueno, agradecidos, ahí por la invitación ahí por enviarles lo mejor a la música 100% norteña, compadre la gente de ascendente del Meritito San Luis Potosí para todos, para todos ustedes ok, vámonos, vámonos con más y más melodías, compadre esto apenas comienza, ya también vamos a invitar a la gente, allá que le eche ganas ahí desde el principio hasta el final, compadre en lo que es la cuestión de la bailada para que todo mundo disfrute ahí, ahora sí que el baile enterito compadre, ahí la bienvenida a todos ustedes, a mi raza que por ahí anda, anda pisteando, saludcito de la buena primo, y bueno los temas, los temas desde el escenario para toda, para toda mi gente bonita y al igual, ahí las cámaras atentas, ahí llevando a cabo ahí lo que es la filmación de este gran eventazo y bueno, ahí los saludos ahí, ahí para las redes sociales ahí por medio de esas, de esas cámaras que están ahí al pendiente de todo lo que va a pasar en esta, en esta noche esplendorosa poquito fría compadre, pero ahorita ahorita se quita ya con la bailada y toda la cosa primo, así es que échale ganas a nosotros ponemos la música, usted pone el ambiente ahí en la bailada, agarren su pareja nosotros nos vamos con más melodías y esto suena ascendente de San Luis en esta, en esta, en esta, en esta, en esta... La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí enviándoles lo mejor de la música 100% norteña y bueno también hay un gustazo que se reporten con nosotros con todo, con todo cariño ahí para podernos complacer con todas las canciones aquí que ven en el repertorio ahí lo ponemos a su más distinguida consideración, ¿ok? ¡Vámonos rápidamente! Por ahí las chicas quieren bailar también al igual que los compas, ¿cómo no? ¡Ándele pues! ¡Vamos! ¡Vamos directamente hasta el centro de la pista! Esto ya es el bailazo y bueno, esperemos que toda la gente se divierta al 100% ¡Ándele pues! Y bueno, vamos a complacer esto clásico norteño, compadre, por ahí se le estamos enviando, dice más o menos a Siempre Món! ¡Corazo suyo! Decidí una gana y no me contestaste Fui a buscarse y acabaste la dirección Como tengo las cosas de reclamarte No olvidaste de empezar a vivir Dejé mi casa contigo, contigo Y me paraste con algo más para amar Por tu cuantos sentimientos me latrimo Y de esa vida no te puedo encontrar A veces yo me busqué a la cara de las monterías Especialmente cuando te acuerdo de ti Se avalanse y lucen a las estrellas Se oscurecen y nunca brillan para mí Una rándola y dos son las que acompañan Mi casa nueva busqué para ser más Y en un estreno que no es la mirada Y una cualquiera es la como un pandora Música ¡Gracias por ver! 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 Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, el lomo de un buen caballo y las zancas de una lapa. Dios como... Al nuevo chσopo esuin un caballo, cuando va al bebé, a mi manchera. Aunque me siento un caño, del pie revuelo en una escalera. Cuando te muera quisiera que con mi cuero forrara el puse de una montura y te lo usará una rama, así ya eres pues de muerto, y el cielo mío me parenada, escabar entre mi provincio y el cielo mío me parenada, escabar entre mi provincia de México mi cuero forrarán, el poste de una montera, y que los hará una lama, así ya es con ese muerto, y el cielo mi alma reclama, estar entre mis propicios. Mi cuero forrar, estar entre mis propios, y que los hará una lama, así ya es con ese muerto. ¡Gracias! 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 soy yo y bueno vamos a estar ahí enviándole saludos por ahí a las cámaras para el compa Israel el cuñao ahí ahí cooperó con 200 dolarazos algo más compadre para el forastero 100 dolarotes también compadre por ahí compadre por aquí 100 dólares el charras otro 100 dólares el compa Genaro alias el niño 100 dolarotes también compadre ahí pal chanclas 100 dólares también ahí Juanito Ledesma 100 dólares pal necho el chacal 200 dolarotes ahorita vamos a seguir aquí en la lista larga compadre así es que vamos vamos ahí con más música ahorita le seguimos aquí los saludos ok ahí saludando a esa gente que contribuyó ahí por la causa por estas fiestas ándale pues vámonos con esto compadre lo están solicitando con todo gusto lo hice más o menos así compita agárrese porque esto me lo sabe así que me lo hacía en la época de la que se acuerda Hoy que son hombres, son putos, vengan con la mentira y traen su ingeniero a la estraer en la vida. Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos. Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos, vengan con la mentira y traen su ingeniero a la estraer en la vida. Se dio cuenta, barbarino, de un ser ritmo enemigo. En el que más se soñó, viene prendido su camino, y va arriba a ser su suerte, a buscar a aquel bandido. Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos. Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos. Se agarraron la balanza, para amarillo, por suerte. En el rostro de la bandido, se dibujó la fuente, y los judías son aquí, para llevar el estilo al jefe. Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos. Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos. No puedo dejar de perder mi sueño infiel No puedo dejar de perder mi sueño infiel No quiero tu voz siempre me escuchar No quiero volver a hablar No quiero volver a hablar No quiero volver a hablar No te hubiera dicho que me amabas No sabré cómo me abrazabas No sabré cómo me abrazabas No te hubiera dicho que me amabas No sabré cómo me abrazabas No te hubiera dicho que me amabas No sabré cómo me abrazabas No quiero caminar No quiero olvidar Que me hiciste tanto daño Con tus engaños No quiero llorar No quiero llorar No yo no veo No quiero volver a hablar No sabré cómo me abrazabas No sabré cómo me abrazabas No quiero volver a hablar Nokyo no vuelve a hablar No quiero allez Y el sol que llamo mi emoción, y la llave no te olvidará. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. ¡Gracias! 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 Que soy merecido, aquí estás de amor Que rica historia de amor, hay perdido corazón Y yo saliendo de casa, no debe darse cuenta Al que debe algo sospecha Y yo soy un animal que puede me controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra Saber dónde estás Como tu padre, no te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar Sensual, nos olvidábamos de todos los demás Porque soy el que te gusta, el que te deja de amar Al que me gusta un ojito Serena Amado apaga en la luz, es que quiero disfrutar Me salgo la deostra vieja, mira en mi vida Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Pero no te relajas, no te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar Pensar, no sabíamos de todos los demás Porque soy el que te gusta, el que te deja de amar Al que me gusta un ojito Al que me gusta un ojito Amado apaga en la luz, es que quiero disfrutar Besar con la luz, es que quiero disfrutar Besar con la luz, es que quiero disfrutar De mi vida Es que tus madres, los hijos, me hicieron con mucho amor Lo que lamentó es que llegué tarde a tu vida Corazón, amémonos en silencio por el bien de nuestro amor Este es un amor prohibido que nadie va a entender Besarme con pasión, como si fuera nuestra última vez Y se llama el buque de más potencia Y el fuera el buque de más potencia Para lograrme al fondo del mar Para sacar, me de mi te gusta Que en tus brazos quisieras ver Recuerdo el día que me juraste Y el testigo pusiste al río Que me amaría sinceramente En separarnos nunca a los Música Y aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Y un día me voy Pa' que las cantes Con tu boquilla Esos recuerdos que yo te doy Música 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 Y aquí te dejo Y aquí te dejo Y aquí te dejo Raca taponchichir Y aquí te dejo 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 Quieres pudieras tener la dicha que tiene el gallo Racocapuchin si el gallo sube Se echa su polvorete, Racocapuchin si el gallo sube Quieres pudieras tener la dicha que tiene el gallo Racocapuchin si el gallo sube Se echa su polvorete, Racocapuchin si el gallo sube Se echa su polvorete, Racocapuchin si el gallo sube Se echa su polvorete, Racocapuchin si el gallo sube Quieres pudieras tener la dicha que tiene el gallo Quieres pudieras tener la dicha que tiene el gallo Quieres pudieras tener la dicha que tiene el gallo La burra es loca, no seas mañosa, no te vea maje Quieres que en lo jale, estás por discos a mis guaraches Quieres pudieras tener la dicha que tiene el gallo No seas mañosa, no te vea maje Es que en lo jale, estás por discos a mis guaraches Llegando al rango, vamos a comprar una palanca para la que sumar Llegando al rango, tenemos que comprar una palanca para la que sumar Llegando al rango, vamos a comprar una palanca para la que sumar Llegando al rango, vamos a comprar una palanca para la que sumar Llegando al rango, vamos a comprar una palanca para la que sumar Y seguimos! Música 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 El dinero trae por él lo mismo que causa envidia Hacia Rodríguez Peña quería olvidarme sin vida Pero como era valiente ninguno se decidía El brazo pesado en la trampa se miraba muy inquieta Como que te apresentea en la muerte a una más cerca De lejos un treinta a treinta que apuntaba la cabeza Cuando dieron la salida el radio casi muraba Las hojas venían por encima entre sientas y alcanzadas Cuando se escuchó mi mano su carrera le truncaba En ese mismo momento encueraron las escuadras Calle a gente de Juana, calle a gente de Juana Y fue la última carrera de la sota colorada Y a ver como se van a copar los señores y las solteras ¡Adiós! Y va con todos los presentes 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 Por el que me fallaste Por el que me fallaste Por el que me fallaste Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va muriendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío Que no llego con nada Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Vuelvo y alentro se quito Como una noche que nunca se apare Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A todo el medio que acabas en ti Pero ahora solo llena y tú Y te atrevas de mí Y va con todo el medio que acabas en ti Y va con todo el medio que acabas en ti Y va con todo el medio que acabas en ti Y es tu amor Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Vuelvo y alentro se quito Como una noche que nunca se apare Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A todo el medio que acabas en ti Pero ahora solo llena y tú Y te atrevas de mí Y te atrevas de mí Y te atrevas de mí 100 dólares Mario Sarrión dice 500 dólares 500 dólares Magdaleno Villanueva 150 dólares Oscar Mendoza 2 mil pesos Joel González 2 mil pesos Mario Sarrión Junior 300 dólares Armando el Negro 100 dólares compadre Pablo Melena 100 dólares Martín el Chino 100 dólares También David el Gordo 100 dólares Ezequiel Tristán 100 dólares Y a todos ellos Gracias por su cooperación compadre Con su granito de arena Ahí Les estamos mandando saludos Por lo pronto Nos vamos con algo clásico norteño Y agárrese Se agarra de cartón de cerveza Dice Música Mi venita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita Fijero mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Mire mi hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, sin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Ya nos vemos en los clásicos de allá, señores Una palomita blanca, del piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayán Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volvieras un grito Curruco, 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 que volvieras un grito Curruco, curruco, que volvieras un grito Sin embargo la quiero, y la vina El día me quiere Aunque no vaya a crecer, no vuelvo a fin Yo recibiría malos años hasta cuándo 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 No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí, que no le voy a gustar Tengo sola gente feliz, tiene que vivir contigo Si alguien quiere y quiere venir, tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira, con el pelo centro Quien la ve, quien no suspira, yo se los apuesto Quien la ve, quien la ve, quien no suspira, yo se los apuesto Ya de tanto cantar, nadie me hace el camino Pero no me puedo controlar, nada más que no me ayude Tiene que ser para mí, que no le voy a gustar Tengo sola gente feliz, tiene que ser mi enemigo Si alguien quiere y quiere venir, tiene que ser mi enemigo Y báilalo, báilalo, báilalo Y a lo más tiempo, así se vuelan los aritos Sándete, puro corral de piedra, valiente Tan bonita que se mira, con el pelo centro Quien la ve, quien no suspira, yo se los apuesto Quien la ve, quien no suspira, yo se los apuesto Ella me pidió un favor, con el estado de comprar Afuera de cualquier color, porque lo necesitaba En el estado de comprar, para que su pelo amarrara Ya preguntan por qué, como lo necesitaba Y al tercero me amarré, para que ya no me soltara Y al tercero me amarré, para que su pelo amarré Y al tercero me amarré, para que su pelo amarré Y al tercero me amarré, para que su pelo amarré Y al tercero me amarré, para que su pelo amarré No, 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 no ¡Gracias! 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 Amor de la vida negro y tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida negro y como se vive también se muere Bendí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Música 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 Hay pa' toda mi gente Ahí que anda bailando el torito Ok Por ahí pa' Chanka Está pidiendo el capiro, compadre Está pidiendo el capiro Ahorita vamos a complacer Con todo gusto ¿Qué pasó, compadre? Pararás el tope El frentón, ándele, pues Ahora, pues Aparte de don Mario, ándele Ahora, pues, le callaron en la movida Ok Dale, pues Vamos a seguir bailando Vamos a darle un poquito de aire, compadre Toda la raza Toda la raza Ahí Ya, de una vez Agarre su pareja Ándele, pues Ok Complacemos esto Ándele, dice Más o menos Es el capiro Que haces amor Que haces amor Que haces amor Tu saludo Dime si quieres Nuevos amores Para un rebaño Que haces amor Y al pasar Por esa vida Me dice una tarea Con tu marido Con tu marido No me dice una tarea Música Y al pasar por el camino le hice una cambieña Música Cuando me mire con mi marido no miras ninguna senda Música Música Toma ese ramo de fresa y flores que me tiras a mi lado Música Ya me despido y en mi vida ya me voy lejos de aquí Música 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 Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate 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 a mi pensar en tu cara, pues nada. Más tan el perro, poder y quédeme pero la puerta me sigue andando para poder Pero la muerte no se acudió a usted Que tú por el lujo estés llorando 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 Ya con esta me descuido Y te vas a cantar abierta Para que no sepas Que te amaría hasta que fuera No te preocupes por mí No necesito respuesta Que te amaría hasta que fuera Rosita de oliva Branca por rezar Pero si no me descuido Me paro en la esquina A ver si no me descuido A ver si no me descuido Por si no me descuido A ver si no me descuido Porque lloro yo A ver si no me descuido Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Que encuentre a Rosita En otro poder Y yo le contesto 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 Y que salga el grito de borracha Y que salga el mar Y que salga el grito de borracha 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 Una decisión Por el tiempo justo Creo que merecía Por eso me quedó Y yo no te doy Pero te confieso Que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Te voy a vivir contigo Aunque vuelvas a insistir Tanto te pongo nervioso Si te ven Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Te juro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir A ver me pongas nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Después de ti Señoras y señores Regresamos Vamos a una hora de pausa Regresamos Regresamos A 70 Este camino Lo sé Señoras y señores Regresamos 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 Gracias.